No lo soporto. Ni siquiera pude despedirme de ella y... Beth, puedes despedirte de ella mañana. Dina lo sabe. Nos está esperando antes de partir en su gran viaje. Venga, dormimos juntas. No estoy bien. Por favor. Por favor, vamos. Angus, ¿puedes cuidarte de Angélica mañana mientras esparcimos las cenizas de Dina? Claro. Tina ya me ha llamado. Soy tu amigo. Que lo sepas. Somos tu familia. Gracias. Venga, descansate un poco. Gracias, cariño. Gracias, cariño. Gracias, cariño. Gracias, cariño.